¿Cómo fue que le dejaste de hablar? Simplemente me alejé y dejaba de hablarle en todos lados. Yo ya notaba sus malas actitudes en las historias, yo le dije de hecho una vez que por qué me hacía menos en sus historias y todo. Y pues a mí nunca me decía nada y pues ella siempre decía que era directa. ¡Hey, que onda mis gipsters! Bienvenidos a El Tag Show. Yo soy Dulce Gypsy. Últimamente me han llegado muchos mensajes de mis seguidores que les cuente lo que está pasando en TikTok. ¡Suscríbete al canal! Y justo les voy a platicar del pleito de Domelipa y Skarday, quienes fueron mejores amigas ya hace algún tiempo, ustedes recordarán. Y ayer resultó una polémica que ya se había hablado desde el año pasado y Skarday publicó el siguiente video. Antes yo me juntaba mucho con Domelipa. Al principio hicieron una entrevista. ¿En qué te inspiraste para hacer TikToks? En nada, o sea, simplemente perder mi tiempo. Pues dijo que se inspiró en mí, que era mi fan, que por mí hizo videos. Me inspiré en ella porque ella sí creció y dije, no, pues si somos de Monterrey, pues no vamos a crecer nunca. No, eres una inspiración. Pues si ella pudo, yo también puedo. Eso fue lo único que dije. No, no fue lo único que dije, fue mi inspiración. Entonces una amiga me dijo que descargara la aplicación y la usé como dos meses y me salí porque nunca triunfé. Entonces los videos que ella hacía eran de, no sé qué hacía. No, yo te seguía, yo era tu fan. Entonces, pues no sé, empecé a hacerlos y, o sea, literalmente voy a hacer TikToks igual que ella. No, voy a hacer TikToks. Veía que Daya ponía de que sus videos y yo como, ay, qué padre, o sea, como ella sí está triunfando y todo el rollo. Ahorita que está haciendo eso, pues no, o sea, no es justo. Las imágenes que estamos viendo son de unos en vivos que ellas hicieron en sus cuentas y que una seguidora me hizo llegar. Cabe resaltar que esto no fue reciente, ya tiene tiempo, pero para ser exactos, para los nuevos que han descargado la aplicación, les cuento que resulta que Dom Melipa, quien decidió, pues, retirarle la amistad a Scar Day, esto fue lo que dijo. Yo no tengo por qué ver eso en vivo, no. La verdad es que me da igual. Su live. O sea, es que me están poniendo de que Dom me está diciendo esto. Sí, aquí está. Ella está en tu live. Que esté en mi live, yo no tengo nada que ocultar en realidad. Nada. Quiero desmentir esto de que dicen que me cae mal y que no tengo ninguna explicación para que me caiga mal. Ya la dije. Que diga de que, ay, no puedo contar los problemas. Pues, es una ridiculez porque no tenemos problemas. Es que le vayan y le digan, oye, Scar te dijo ridícula. Dile por qué le dije ridícula. No me estás con la lengua. Bueno, mentes, se están preguntando cuál fue la razón exacta y les cuento que fueron los tenis de la discordia que la separaron. Enojaste con ella porque se compró unos tenis iguales. Ja, no. No, de hecho no. Me dijo, no, pues, enojó contigo porque te compraste unos tenis iguales a los de ella. Y yo. Lo de los tenis, le dije a Campos que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sabía qué onda con eso. Y me dijo que sí, que Scar le había dicho que sí sabía, pero que no le importaba. Unos tenis de Bershka que cualquier persona se puede comprar. O sea, no es como, no es como digas tú, ay, me voy a enojar con ella porque se compró unos mismos tenis igual que yo. Pero se supone que éramos amigas, ni el chiste, o sea. Y yo como, a ver, ¿cuántos tenis hay en el mundo? ¿Podemos buscar en internet ahorita cuántos tenis hay en el mundo? Comprarte unos iguales a los míos. Qué pedo. Pues los tenis fila se compró unos iguales. Los tenis Air Force que tengo se compró unos iguales. Entonces yo cuando vi que usaba los mismos tenis que yo, los dejé de usar claramente. Enseña los tenis. Déjenme voy por los tenis. Estos son los tenis de Bershka que se compró iguales. Dije, pues si es directa, pues le voy a preguntar a ella directamente. Mi hijo, no, no tengo ningún problema contigo, nada más no quiero amistades que no aportan. Y yo, pues, está bien, ¿verdad? Don Belipa asegura que su mamá le advirtió porque no solo fueron los tenis, también fue la ropa. Y que creen que hasta el cabello. El cabello cortó, Scar se lo cortó. Al todo nos podemos cortar el cabello. Y ahí dije, no, pues no voy a estar igual que ella. Ay, sí, ¿qué me pongo extensiones? Pues no. El cabello cualquiera lo tiene. Cualquiera lo puede tener. Cualquiera lo puede tener en Bershka. Bueno, mi mamá me decía eso, que se empezaba como a copiar de mí. Y yo como, pues que es que no, o sea, yo no lo veo. Bueno, yo no tengo problemas con ella. Algo así que haya pasado de que digan ustedes. Porque van a decir que yo me copié a ella. Díganme si esta blusa no se la han visto en sus TikToks. Dije, mierda. ¿Tenemos el mismo perro busto de ropa? ¿Verdad que dijo? Y no es justo que se quiera copiar. Algo así. ¿Por qué yo, si tengo la misma blusa, no la, no me la copié? O sea, no la uso en mis TikToks igual. Ya vieron mi blusa. Espero la vean. En verdad, espero la vean. Día de su fiesta de cumpleaños. La ropa que traía. Ah, ¿y saben qué es lo más chistoso? Que la gente le pone de que te copias a Dome. Te copias a Dome. En todos lados le ponen te copias a Dome. Te copias a Dome. Yo no soy falsa. A mí me gusta mostrar cómo soy y todo. ¿Dónde fuimos? A Ciudad de México. Yo me puse azul aquí en el ojo. Díganme, ¿quién habían visto que se ponía azul en el ojo? Entonces yo me puse azul en el ojo. Como un mes después yo vi un video de Scar que se puso azul en el ojo. Y es como, ¿quién se pone azul en el ojo? Dime. Ahora lo están haciendo muy así. Y pues ya estoy harta. La gente se harta, ¿verdad? Cuando mi mamá me decía, es que se copia a ti. Y yo decía, no, pues es mi amiga. O sea, no. Y me dijo, el día que dejen de hablar, me vas a voltear a ver. Y te vas a dar cuenta de todo lo que yo te decía. Lo que es cierto es que se siguen viendo porque estudian en la misma escuela. Pero, ¿qué creen? Que no se hablan, no se dirigen la palabra. Se ven ahí en el cruce de pasillos. Pero nada, nada de conversación. Yo todo el tiempo grabo en mi escuela. Y ahora grabo en el mismo lugar. ¿Qué onda? Me entregué a la misma escuela que Domé porque me lo recomendaron. Me dijeron, eso va más con lo que tú estás haciendo. Pero es que no me lo debí de diferente manera, ¿me entienden? En la escuela donde estamos, pues no la volteo ni siquiera a ver. Porque, pues no me interesa una amistad. Jipsters, díganme la verdad. ¿Pero ustedes creen que tienen gustos muy similares? ¿O será que sí fue que se estaban copiando intencionalmente? Yo no vengo a cambiar su mentalidad. Porque a mí, ya les dije, me da igual a quién siguen o a quién no. Pero vamos a llegar a una conclusión. ¿Ustedes de qué lado están? Yo siento que ambas son muy lindas, muy talentosas. Sin embargo, lo más cool sería que todo esto se arreglara. Comenten en los comentarios. Voy a estar ahí contestando y chismeando con ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que me están mandando las polémicas a mis redes sociales. Ya sea de manera anónima o si quieren crédito y que les mande saludos, pues con muchísimo gusto. Suscríbanse, yo soy Dulce Gypsy y no se les olvide activar la campanita para que les llegue todas las noticias, los chismes que están pasando en YouTube y ahora en TikTok también. Y les mando muchísimos besos. Estén pendientes porque tengo esta semana algunas exclusivas. Entonces las voy a ir lanzando y pues estoy en shock, chicos. Les mando muchos besos. Adiós.